¿Bueno equipo de sonido? Eh, sí, sí. Bueno, pero sí, bueno, sí. Eh, bueno, bueno. Hacer feliz a la gente fue una mentira Y ser el amo del mundo Y ser el rey de la vida Y ser el rey de la gran cosa Pero que sigue en la actividad Será un diospre una mentira de cara ¡Sí, sí! Uno era el rey, lo que era El prometido de ser El otro era una garganta La maestra de la escuela La última vez Y no llego a esta herida Y quiero llorar por su amor La maestra de la escuela Una canción estiguetada Y ahora quiero llorar Y quiero que no se apague la luz Y que se haga una voz O que poden ser Y también llorar Y el rey El prometido de ser Y en el río del martillo, por andar haciendo señas, mataron a Luis Bolívar. Y quien iba al martillo, que lo matara a un amigo. Alegre estaba la fiesta y se celebraba, me voy a dar. Ay, lo espero en la revista, ya que tomo mi panado, ahora te olvides a mis pan. Cuando yo me muera, no quiero que yo. Hagan una fiesta con fuertes y flores, se sirva vino y te traiga a los nortes, para que se canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al cerro, para que me beben alto y de una incena. En hogar de caja, me pongan en tela, y en hogar de veras, corte y agua. Y si me lo dejo, el amor que quiero, oye una carta y que venga inseguida, para que me besen como despedida. Cuando yo me deje, con la tierra encima. La bendición y las caricias de una madre. Como tú clavaste a mi corazón. En hogar de caja, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto, me levanto. Un saludo a paso y de verdad Te voy a esperar, te voy a esperar Trados de amargo lincón Quieren no me hacen olvidar Y decirle como un robar Y decirle como un robar Y decirle como un robar Y decirle como un robar